Un minuto que pasa de las once y media de la mañana, nos saltamos nuestro avance informativo para meternos ya de lleno en nuestro apartado de entrevistas. Como les decíamos al comienzo, hoy contamos en nuestros estudios con Rafa Pérez Edil de Comunicación y Tomatina y lo tenemos aquí para hablar sobre todo de la reunión que va a tener lugar esta tarde a las siete en el Molino Galán acerca de esa Tomatina 2014. Saludamos ya a nuestro invitado, la Rafa. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, comentar ese tema del que hablábamos, que desde la Concejalía de Participación Ciudadana de Buñol se ha convocado una reunión informativa sobre la Fiesta Roja del 2014 y se va a celebrar esta tarde, recordamos, a las siete en el Molino Galán. Cuéntanos, Rafa. Bueno, pues un poco siguiendo con la línea y con la tónica del año anterior, lo que queríamos es comenzar la Tomatina 2014 y queríamos comenzarla pues conociendo las quejas, las sugerencias, las ideas que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Buñol. Ya nos la han hecho llegar porque obviamente es fácil que nos las hagan llegar, pero sí que queríamos tener de primera mano esa información porque además creemos que si el año pasado nos funcionó tan bien esas dos asambleas que realizamos, además creo que era importantísimo darle participación a la gente, pues este año queremos continuar con la misma línea y con la misma tónica. Además también se van a intentar un poco pulir los posibles errores, ¿no?, o los aspectos mejorables que se vivieron en este 2013. ¿Qué aspectos piensas tú, Rafa, que desde la Concejalía de Tomatina que no salieron bien o que se pueden mejorar? Sí, esa es una de las cosas que también nos gustaría, ¿no? Bueno, lo primero decir obviamente que el resultado fue extraordinario, nosotros estamos muy muy contentos con el desarrollo de la Tomatina del año pasado, pero sí que es verdad que cuando uno empieza de cero, pues aunque lo haga muy bien todavía quedan pequeños flecos porque en realidad nosotros pensábamos que este año era un año también de cambio, ¿no?, esa transición iba a ser un poco más larga, ¿no? Por suerte, pues bueno, hemos podido reducirla, pero obviamente hay detalles, hay retoques, ¿no?, que hay que dar y eso también es lo que buscamos, ¿no?, la opinión de esa gente que no nos lo ha hecho llegar, pero que quieren mejorar, ¿no?, y que han visto. Dicen que pues diez ojos ven más que dos, ¿no?, por lo tanto es importante que todo el mundo que haya asistido, vecinos y también participantes, pues nos hagan llegar sus ideas, ¿no? Yo creo que hay muy pocas quejas porque nosotros sí que, como ya dijimos el año pasado, íbamos a tener un trato muy cercano, sobre todo con la gente que, digamos, más le afectaba, ¿no?, que sobre todo eran vecinos del recorrido, vecinos en general, pero sobre todo vecinos, ¿no?, y nosotros la verdad que hemos visto que hemos acertado en ese tema, ¿no? Con el tema de recortar personas, ¿te refieres? Sí, de recortar, por supuesto, de aforo, pero también en el trato, ¿no?, en el trato con los vecinos, porque creíamos que era importante también que de alguna forma nadie saliera perjudicado, ¿no?, y así fue, es decir, con los vecinos no ha habido absolutamente ninguna queja de alguien que no pudiera acceder a sus casas, de nadie que pudiera tener cualquier problema, ¿no? Si a ello, como tú decías, le hemos añadido que a la tomatina se puede uno divertir más, se lo puede pasar más, mejor, y sobre todo tiene más seguridad, pues yo creo que hemos hecho un buen trabajo, que esa era la principal idea, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues este año nos plantean retos mayores, ¿no?, y también esa es la idea, ¿no?, de ver qué retos tenemos por delante, qué ideas tenemos por delante, e ir mejorando, ir mejorando, pues año a año, que es esa la meta que tenemos y ese es el objetivo principal del que disponemos. En este sentido, Rafa, quejas, sí que, bueno, supongo que estarás al tanto, sí que han llegado, ¿no?, desde el Partido Popular, que calificaban de desastroso el resultado económico de esta tomatina 2013, afirmando que las pérdidas han sido de casi 50.000 euros. ¿Qué puedes decir tú a este respecto? Bueno, yo ya le contestamos, ¿no? A mí me parece, bueno, en primer lugar me parece que el Partido Popular ha perdido un poco el norte, ¿no? Ha perdido el norte porque además sacan un tema a la palestra que muchos quisiéramos, ¿no? Es decir, es un tema que si bien desde mi concejalía no hemos querido nunca hablar más para que la gente pues no nos dijéramos que somos, que nos miramos el ombligo, que estamos abusando de la tomatina, ¿no? Pero ellos no lo ponen como se dice a huevo, ¿no? Mira, el Partido Popular desde el principio, desde el inicio de la legislatura, ha querido poco menos que fastidiar, ¿no? No le ha importado nada. Ya el año pasado, cuando ya estábamos trabajando en esta línea, ya eran muy, de alguna forma, muy críticos, pese a que no habíamos hecho nada. Y han continuado, ¿no? Han continuado con esa crítica de doble moral, de alguna forma de intentar malmeter, de cizañar a la ciudadanía. No lo han conseguido, no lo han conseguido. Además, ha sido un éxito lo que es la tomatina. Y claro, pues ahora no le quedan a otras, ¿no? Pero por responderle muy claramente, no solo no hemos perdido 50.000 euros, sino que hemos ganado 60.000. Las ganancias netas han sido de 60.000 euros. 58.000 y pico creo que estábamos, ¿no? Que además ya se lo dijimos en un pleno, pero no se lo dije yo solo. Se lo dijeron también los compañeros de gobierno, tanto del Partido Socialista como de Izquierda Alternativa. Es decir, ellos quieren decir una mentira muchas veces para que al final se convierta en verdad. Pero los números están ahí. Lo que nos ha permitido la ganancia ha sido de pagar otro tipo de cosas, pero no de la tomatina, sino de otras cosas. No sé, pues hemos pagado la carrera popular, el tomacine, hemos pagado diferentes cosas de ferifiestas, hemos también comprado un camión, una brigada de 12 personas para un mes. En fin, eso es lo que se ha pagado con los beneficios de la tomatina. Obviamente a día de hoy no queda ni un céntimo de la tomatina porque lo hemos utilizado en pagar otro tipo de cosas, ¿no? Esa es la realidad. Pero lo que es tomatina, que quede claro que han tenido unos beneficios de 60.000 euros. Y cuidado, quiero que quede una cosa clara. La intención nunca fue de tener beneficios económicos. La intención siempre fue de que la tomatina fuera segura y que los buñoleros volviéramos a participar en la tomatina. Ese era el principal objetivo. Pero bueno, nos ha venido muy bien. La verdad es que los beneficios nos han venido muy bien, ¿no? ¿Cómo se puede ver? Pues se recoge claramente en el presupuesto del año 2014. En el presupuesto del año 2014, gracias a esa gestión, vamos a tener 170.000 euros más a gastar. Con lo cual, yo creo que eso se ve clara, ¿no? Pero bueno, como digo, el Partido Popular se limita un poco a entorpecer, a querer que la gente se crea, porque ellos piensan que diciendo una mentira muchas veces se va a convertir en una realidad, ¿no? Y eso es perjudicial. Pero además, y con esto me gustaría acabar, es un poco la tónica que está siguiendo el Partido Popular. Es decir, el Partido Popular está en contra sistemáticamente de los ciudadanos y ciudadanas de buñol. Y lo digo sobre todo por ahí dos casos, este es uno, pero hay otros dos casos que son muy flagrantes. El primero, no por ser menos importante, pero lo hemos dicho muchas veces, la no aprobación del plan de ajuste, que ha sido uno de los ataques más brutales que se han hecho, lo hace el Partido Popular dos veces. No una, no, dos veces. Pero es que hay otro tema que es más o menos anecdótico, pero que denota lo que ha hecho el Partido Popular. Y es con el tema del libro que se realiza del mano a mano, que realiza Peguarriz y Solá, en el cual está sufragado al 100% por la Diputación de Valencia. No es que lo sufragaba, sino que lo hacía ellos. Ellos tienen una imprenta con la cual iban a hacer todos los libros. Bueno, pues intermedia el Partido Popular de Buñol, intermedia para que Diputación no pague ese libro. Lo hace, para que no lo pague. Obviamente llegaron tarde, cuando ya el compromiso de Diputación era claro, pero lo que sí que consiguen es que la Diputación no haga el libro, pero sí lo pague. Tenemos que ir a otra imprenta, a última hora, pese a que, como digo, la Diputación ya había dicho que estaba todo claro, para que al final lo pagara la Diputación, pero lo hiciéramos en otra imprenta. Es decir, es un ejemplo de lo que hace el Partido Popular. El Partido Popular de Buñol va en contra, por sus beneficios partidistas, y porque lo que quieren es que no andemos. Y como eso todo, y yo creo que es importante ese tema, porque yo creo que se les ve el plumero, y a la gente se le ha visto, y en este es un tema más. Es decir, en este es un tema más, han querido utilizar la tomatina de forma muy errónea, cuando el conjunto de la sociedad de Buñol está contenta, sabe que se han hecho bien las cosas, que obviamente hay cosas que mejorar, como decíamos anteriormente, pero que estamos en el buen camino, y claro, que saquen este tema. A mí personalmente me apetecía, no me viene mal que hablen del tema de la tomatina. Otro de estos errores de los que comentaban fuera del tema económico, decían es haber dejado de lado al comercio local, que por lo visto también hubo quejas desde la Asociación de Comerciantes, ya que dicen que no obtuvieron las ganancias que esperaban y tal. ¿Qué problema hubo? Rafa, cuéntanos un poquito, ¿y podrá mejorarse en esta nueva edición? Es un tema que yo, bueno, lo mismo, también han querido de alguna forma entorpecer con ese tema. Sí es cierto que obviamente ha habido una reducción de aforo, ha venido menos gente, y obviamente pues las ganancias tienen que ser menos, ¿no? Pero yo sí que tengo claro, tengo claro que el principal problema fue la climatología, fue el tiempo. Es decir, nosotros mirando y hablando y estudiando el tema, hemos visto que aquellos que vendían otro tipo de cosas que no fueran bebida fría y bocadillos, ganaron dinero. Por ejemplo, nosotros tenemos varias asociaciones que estaban vendiendo chocolate caliente, los cuales ganaron casi tres veces más los que habían vendido el año anterior, o lo que habían ganado el año anterior. Obviamente eso es un tema a tener en cuenta. También la gente tenía frío en la calle, no podía estar, se tenía que marchar, ¿no? Eso yo creo que fue mucho más determinante que la reducción de aforo. Porque además, el aforo de 20.000 personas es lo que el estudio económico dijo que nosotros podíamos absorber. Es decir, más de 20.000 personas no podíamos absorber. Con lo cual, eso es un tema. Pero aún así estamos trabajando también con la Asociación de Comerciantes, conjuntamente este año, para cambiar ese tema, para cambiar el tema de ver la posibilidad de cómo podíamos arreglarlo. Es muy complicado. Es muy complicado porque Buñol, por desgracia, no tiene todavía una dotación turística ni para que la gente pernocte. Con lo cual, es lo que realmente da beneficio. Porque no nos vamos a engañar. Tener los dos horas no te da beneficio. Te puede dar un beneficio puntual, pero nosotros lo que buscamos es que puedan pernoctar en Buñol, que se puedan quedar un tiempo, intentar alargar más el tiempo de la tomatina. Y eso es el trabajo que estamos haciendo ya. Llevamos ya un par de meses haciéndolo junto con la Asociación de Comerciantes y una comisión que se ha creado para este tema, con el cual nosotros siempre estamos abiertos. Pero, repito, nosotros pensábamos y pensamos y seguimos pensando que este es el camino correcto y que, si bien no han ganado, es más que nada por la climatología. Estoy seguro que con una climatología normal del mes de agosto hubiéramos ganado por lo mismo uno más, otros menos, aunque hay que reconocer también cómo va disminuyendo año tras año. Es decir, desde como cuatro o cinco años aquí la reducción ha sido clara en todas las asociaciones, en todos los bares, se ha ganado menos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, bueno, vamos a trabajar para ver realmente si ha sido, como nosotros decimos, o como dice el Partido Popular. Pero de verdad que al final el trato con los comercios es muy directo, con la Asociación Comerciantes es directísimo. Por lo tanto, cualquier problema que pudieran tener no lo hicieron llegar. Sí que es verdad que cambió mucho la primera crítica en Caliente con la que ahora mismo tenemos ya después de haber visto todos los estudios, de haber visto todo y muchos ya se han dado cuenta que a lo mejor tenéis razón, a lo mejor no era así. Pero, bueno, como digo, yo creo que al final las cosas positivas han ganado en mucho, pero en mucho a las cosas negativas. Pues si te parece, Rafa, recordamos la hora y el lugar de esta tarde para animar un poco a la gente a que acude a hablar de esta tomatina 2014. Exacto. Pues será esta tarde a las 7 de la tarde en la sala polivalente del Molino Balán. Bueno, creo que es importantísimo que venga la gente porque después nos gusta a todos... Pues yo lo hubiera hecho así. Pues es el momento, ¿no? Es el momento de que vengan, de que den su opinión, de que den sus ideas sin ningún tipo de problema y sobre todo también decir que no va a ser la única que vamos a hacer este año, vamos a hacer varias, pero que es importante que esta yo creo que es la más importante porque es la que se va a trabajar también en la del 2013, ¿no? Con lo cual, a partir de hoy, digamos, ya se va a poner a trabajar el año que viene y queremos de mucha gente, de mucha participación para que al final, pues entre todos, hagamos la fiesta y hagamos la fiesta tan bien y tan grande, ¿no? Es lo que queremos todos. Exacto. Pues si te parece, Rafa, cambiamos un poco de tema y para ir concluyendo también porque nos queda poquito tiempo. Rafa, al comienzo comentaba, ¿no?, que Radio Buñol cuenta ahora con un equipo audiovisual de televisión y tenemos también canal de YouTube y en nuestra página web pues hay una pestañita para que la gente entre y pueda ver lo que vamos colgando. Explica, Rafa, tú, a nuestros oyentes como concejal de Radio, ¿no?, cómo surgió esta idea de equipar a Radio Buñol con un dispositivo audiovisual y con qué objetivo. Bueno, nosotros, como tú bien decías, el tema de realizar esta televisión a través de Internet surge por dos temas. Primero, tenemos la equipación ya, digamos, a disposición nuestra y, segundo, la intención clara de darle más contenido, de darle una correcta, pues de alguna forma viabilidad a Radio Buñol que es la de apostando realmente por Radio Buñol, ¿no? Y en esa línea queríamos que Radio Buñol diera un paso más, ¿no? Como ya se dio hace 20 años, pues dar un paso más y yo creo que es lo importante, ¿no? Yo creo que es un pequeño paso, ¿no?, en el tema, pero yo creo que es una gran intención, ¿no?, la intención de ir mejorando, de ir creando nuevas cosas a través de Radio Buñol y es una apuesta clara por esta radio, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho desde el primer momento íbamos a pelear y íbamos a luchar por tener y por mantener Radio Buñol y yo creo que esto es un tema más, ¿no? Es abrir un campo con mucho potencial que sí que es verdad que todavía no tenemos un desarrollo tan perfeccionado, pero que yo creo que en el transcurso de un año, año y medio se verá, ¿no? Ya hemos plantado ese germen con tranquilidad, con normalidad, ahora mismo están grabando este vídeo, ¿no? Bueno, pues es un poco así, ¿no? El de acercar también la gente que por motivos que no se han podido escuchar aquí hoy por la mañana, bueno, pues que cuando lleguen por la tarde por la noche a su casa pues puedan ver entrevistas, debates, etcétera, ¿no? Claro. Que yo creo que es lo bonito que tiene también Internet, ¿no? Y YouTube, que en cualquier momento puedes tener acceso a esa información y eso es lo que queremos, ¿no? Se hizo ya un paso adelante con el tema de podcast, bueno, pues ahora otro con el tema de los vídeos, yo creo que es muy interesante y que es muy positivo y animo a toda la gente pues a que vea los vídeos, creo que ya hay dos debates y esta entrevista también estará. Bueno, pues esa es la línea a seguir y esa es la intención que tenemos, pero vamos, en resumen es una apuesta, ¿no? Una apuesta por Radio Buñón. Pues Rafa, no queda tiempo para más porque tenemos a José Guerrero ya esperando, así que si quieres añadir una cosita más para despedirte. Nada, pues agradeceros a vosotros pues haber podido estar aquí, como digo, con muchos temas y con más que se queda en el tintero y poco más, pues sí que me gustaría pues decir que feliz Navidad a todos los buñoleros y buñoleras, a toda la gente que nos está escuchando, que tengamos un feliz y próspero y combativo 2014 que va a ser un año yo creo que obviamente mejor que el 2013, mucho mejor que el 2013 y que esperemos que entre todos pues hagamos un gran año y nada, pues eso, que disfruten de estas fiestas que yo creo que son fiestas familiares y fiestas que a todos nos gustan tener. Pues Rafa Pérez, Edil de Comunicación y Tomatina, muchísimas gracias y feliz Navidad para ti también. Feliz Navidad. Hasta luego.